Y de esta manera vamos a brindarle el marco adecuado para la última payada de la noche. Vamos a recibir en esta oportunidad a quien va a servir de anfitrión para recibir al payador uruguayo radicado aquí por la República Argentina. Payador, escritor, poeta gauchesco, autor, docente de literatura. Estamos esperando y aguardando que suba al escenario Pablo Gallastegui. Nacido en la República Oriental del Uruguay pero radicado hace ya muchísimo tiempo aquí en la República Argentina. Uno de los grandes payadores que ha hecho historia dentro del arte. Un asiduo visitante y protagonista de los escenarios aquí en Dolores y que nos encanta tenerlo porque por supuesto para nosotros es un privilegio. Pablo va a trenzar versos con el gran payador uruguayo radicado en la República Argentina y adoptado aquí, José Silvio Curbelo. Bienvenido. Osvaldo Lagos les va a prestar el marco musical con sus seis cuerdas y esta sería la última payada de la noche pero luego no se mueva nadie que cerramos todo sobre el escenario para saludarlos a ustedes que por supuesto nos han acompañado hasta esta hora. Muchísimas gracias. Y ahora es el turno de los versos improvisados y de las guitarras de José Silvio Curbelo. Bienvenido. Y de Pablo Gallastegui. Muchas gracias. Gracias a todos. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches a todos. Gracias por quedarse, por estar firme en torno al canto y la guitarra. Contento de improvisar con un hijo de estos pagos que ha llevado lejos también el canto. Así que vamos a ver lo que sale en estas payadas donde los compañeros han estado tocando muy bien todos los temas que le han aparecido en las payadas. Vamos a ver lo que podemos encontrar nosotros. ¡Gracias! Mil gracias por el aguante Y por escuchar sin pausa Por respaldar nuestra causa Y este sonido vibrante De seis cuerdas que tajantes Siempre se encuentran de pie Muy bienvenido José Deje su guitarra suene Que mi pueblo siempre tiene Ganas de escucharlo a usted Es al pueblo el que le hablo Y digo en este momento Mi franco agradecimiento Le quiero dejar a Pablo Y gastando este vocablo Estaba pensando así En la tierra de Fleury Muestra el público su garra Mientras que suenen guitarras No se retira de aquí Cantar en el pueblo mío Treinta años de esta propuesta En el marco de la fiesta Enciende otro desafío Dicen no se para un río Pero hay un sol que ilumina Pero hay un sol que ilumina Y hay una misma doctrina Que es el canto payador Como un hilo conductor Entre Uruguay y Argentina Que el hilo nunca se corte Aquí en Dolores se ve Donde el pueblo está de pie Brinda un cariñoso aporte Y desde el sur hasta el norte La Argentina así se expande Y el Uruguay Que en su ablande Ha de cruzar por la vida Para unirnos enseguida Formando la patria grande Pero yo quiero encender La llama de mi poesía En la noche de este día Si pienso en una mujer En su día, en su deber Frente a este cálido ambiente Al ser su día justamente Al llegar a este paraje Para rendirle homenaje A cada dama presente Con las damas convencido Estoy del canto que dejo Que murieron allá lejos En los Estados Unidos Ese día fue elegido Cumpliendo con un deber Y yo alcanzo a comprender Con sentimiento profundo Bendita sea en este mundo La figura de mujer Esa que sueña Y espera Aunque no importe su nombre Y que sería de los hombres Si la mujer no existiera La que vive mil quimeras Pero puedo aseverar Dicen Dios la supo crear Es la más bella creación Cuando le ha atorgado el don Sagrado de Prokea La que trabaja en la casa Esa que cuida el hogar El ámbito familiar Un sacrificio le traza A esa función Se abraza Se abraza esa función Cumple con esa misión Es justo así se le adhieran Por más que ahora no quieran El darle jubilación La que canta el arrorró La que cambia los pañales Y atiende a los comensales Cuando la cena se armó La que en silencio lloró La que mi patria camina La que siempre veo divina Y mi corazón abraza Tanto limpiando una casa O sentada en la oficina A la mujer le cantamos Y a este público también Como decía recién En el lugar donde estamos Si rimas entrelazamos Para mí es un gran halago En la décima que hago Trenzar en estos momentos Mis sencillos pensamientos Con el payador del pago En su pensamiento hay brillo No diga, no diga usted al momento Rebajando su talento Que su mensaje es sencillo Yo solo me maravillo En la tierra bonaerense Y ojalá que me dispense Si le pido en el trayecto Se lleve de aquí el afecto De mi pueblo dolorense No es que me quise achicar Cuando le hablé de sencillo Yo anduve el mucho en el trillo Y así aprendí a caminar Y se lo debo aclarar Con total sinceridad Buscando la claridad Lo he visto más de una vez Porque yo en la sencilla Siempre encontré la verdad Yo siento que se hace el viejo Y que se quita Elocuencia Pero tiene la experiencia De un tiempo Marcado lejos Aún sigue siendo Un espejo Pienso que en todo momento Nos vemos sin miramiento El viento sigue soplando Y usted sigue iluminando Con el sol de su talento Es sol que se va ocultando Al llegar la tardecita Pero no importa Se agita como bandera Flameando Y yo me quedo pensando Que no es sol abrazador Que tal vez no dé calor Pero es justo que lo guarde En el medio de la tarde Dejará su resplandor Y que sea ese resplandor Como una luz de esperanza Que brille en la lontananza Con un diáfano fulgor Y que viva el payador A cada pago que llegue Donde su canto lo entregue En homenaje a su suelo Aplaudan Lona Curvelo Pide Pablo Gallastegui Gracias, muy amables Pablo Gallastegui Payador de Dolores José Silvio Curvelo Payador Uruguayo La bandera argentina Y la bandera uruguaya Entrelazándose en este final Convocamos a Dayana Foquet Que les venga a entregar Este diploma Que se lleven entonces De recuerdo De esta edición especialísima De la fiesta nacional De la guitarra 20 años De la noche De los payadores 30 años De nuestra fiesta Emanuel Gaboto Entrega a José Silvio Curvelo Y de esta manera Vamos llamando A los payadores A todos Para despedirnos Todos juntos En este cierre Porque va a ser Un broche de oro Señoras y señores De esta jornada también ¿Eh? Sí Vamos 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 Este Nos vamos Juntando aquí Reuniendo en el escenario Porque de esta manera Con la presencia De todos ellos Puesto de manifiesto Aquí Mientras Le pedimos allí Al sonido Para que Podamos liberar El escenario Y tener una fotografía Clarita y limpita Del mismo Le vamos a pedir entonces A los muchachos Si son tan amables De que podamos Dejar el escenario En condiciones Para Para que todos ellos Se puedan lucir Solamente vamos a hacer Un saludo presencial Para no Extendernos más En esta noche Y con esto Les abrimos Nuestros corazones Nuestros brazos Y les agradecemos Infinitamente Por habernos acompañado En esta noche tan especial Claudio Fue un placer Te deseo lo mejor El resto de los días Gracias a ustedes Y será hasta el año que viene Señoras y señores Este escenario Con esta imagen Junto a todos Estos exquisitos Artistas Son el broche De oro De esta jornada Especial De payadores Aquí En Dolores En la trigésima edición De la fiesta Nacional De la guitarra Por eso Ese renovado Aplauso Esas manos en alto Para decirles A todos Hasta la vuelta Hasta que la huella De la música Nos vuelva A cruzar En el destino Del canto Dolores Hoy de fiesta El primer pueblo Patrio Se ha vestido De gala Con el talento De estos hombres Y mujeres Argentinos Y uruguayos Que han engalanado Este escenario A todos ustedes Buenas noches Y muchas gracias Y a estos artistas El entrañable cariño Del público Que agradece Su presencia Gracias por el aguante Hasta esta hora Nuestro corazón Con ustedes Gracias familia Gracias amigos Gracias muchísimas Gracias prensa Gracias a la gente Que vino de afuera Muy emocionado Y agradecido Buen retorno A sus hogares Muchísimas gracias Hasta el año que viene Si Dios quiere Gracias La música Está llenando Las calles Gracias a la gente Gracias a la gente Gracias a la gente